Una nueva edición de la Tecnocápsula desde acá, desde la Tizana. Yo soy Maybel DiMartino y como siempre vamos a dedicar este bloque a hablar de tecnología. Pero hoy particularmente vamos a hablar acerca de una rama de la tecnología que a mí particularmente me llama muchísimo la atención y tiene que ver con las animaciones 3D, lo que vemos en películas de ciencia ficción y que nos llama tanto la atención. ¿Cómo se desarrolla todo ese proceso? Para eso vamos a hablar con Jesús Santaella, el ex-CEO y fundador de Filmstopia. Y a su lado está Kritscher Jr., él es animador 3D y también eres tutor en Filmstopia. En el curso, sí, correcto. Ok, perfecto. Muchachos, bienvenidos a la Tecnocápsula y a la Tizana y a Globovisión en general. ¿Cómo están? Todo bien, gracias. Bueno, fíjate, nosotros acá venimos a conversar un poquito acerca de lo que ha sido la evolución de este mundo, de que es el mundo de las artes audiovisuales. Últimamente, a lo largo de los años, lo mismo que conversamos de la tecnología, ha facilitado muchísimo lo que es el desenvolvimiento de los artistas en la creación de piezas audiovisuales. Y justamente nosotros hoy en día estamos apostando a que toda esa tecnología y todos esos conocimientos compartirlos con todo el público venezolano de todas las edades. Ok, Jesús, ¿por qué, digamos que hoy por hoy, entendiendo todo el desarrollo tecnológico que existe, hay que formarse en este sentido? Entendemos que hay una migración importante a la animación, a los efectos especiales, a la digitalización de los contenidos. Pero, ¿eso como carrera realmente tiene una demanda en este momento en Venezuela y en el mundo? Por supuesto que sí, Mabel. Actualmente estamos entrando en lo que es la era digital, donde básicamente la mayoría del contenido que consumimos es digital a través de las redes sociales. Entonces, sí es una carrera muy demandada. Tanto lo que es animaciones 3D como la edición de videos. Incluso ahorita ha aumentado mucho la demanda sobre lo que es aprender a cómo editar un video. Ok. Ahora bien, les pregunto con respecto al proceso creativo. ¿Cómo arrancar? ¿Cómo empezar a estudiar la carrera de animación? ¿Hace falta tener un equipo de pronto con unas capacidades especiales o cualquier computador medianamente básico puede funcionar por lo menos para arrancar? Bueno, fíjate. Yo personalmente, desde mi experiencia, puedo comentarles que no es necesario tener una supercomputadora para comenzar. Ok. Yo en su momento, cuando comencé a trabajar de esto, pues trabajaba con lo que tenía a la mano. Digamos que en ese momento no tenía la capacidad de poder tener un equipo tan tecnológico como el que tengo hoy en día. Pero igualmente considero que si las ganas están, podemos salir adelante con las herramientas que se tienen. ¿Cómo es el proceso de animar? O sea, eso comienza desde cero. Tú necesitas algún objeto físico para crear o desarrollar. Estamos viendo al fondo un poco de los ejemplos de lo que se puede hacer. Pero no, fíjense que hay como cosas superpuestas sobre espacios físicos reales. Bueno, fíjate. Eso que estamos viendo ahorita en pantalla es una tendencia que hoy en día se está llevando mucho en los términos de la publicidad que se llama Mixed Media. Básicamente consiste en tomar un video base grabado en alguna ciudad, algún espacio. Y encima de eso, hacer un proceso llamado tracking. Que básicamente es seguir el movimiento de la cámara y replicarlo a nivel digital. Y una vez que se tiene eso, encima pues se pueden... Se monta cualquier elemento, además. Jesús, para los que nos están viendo que quizás en este momento son creadores de contenido o quieren desarrollarse como creadores de contenido, ¿es necesario desde tu punto de vista y desde lo que obviamente ustedes hacen desde Filstopia, es necesario formarse de alguna manera, estudiar realmente? Porque ahora mismo cualquiera puede pensar que yo con el celular me grabo y listo. Yo hago una edición con cualquier plataforma gratuita y de pronto eso sale a redes y puede viralizarse o no viralizarse. ¿Es necesario y por qué además formarse en este sentido? Realmente sí es necesario formarse, Mabel, porque a pesar de que cualquier audito tiene acceso a un teléfono y poder grabar, no... O sea, tiene ciertos... Hay que seguir ciertas directrices para uno poder grabar. Por ejemplo, qué es un plano, qué es un contraplano, los tipos de movimiento de cámara. Todo ese tipo de cosas se estudian y a pesar de que todo eso se encuentra en internet a nivel digital, a través de Filstopia nosotros nos encargamos de hacer una ruta de aprendizaje para que todas las personas puedan aprender. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en la práctica. En Filstopia manejamos que si un 20% teórico y un 80% práctico, porque realmente hace que las personas aprenden. Aprendes haciendo, además. Ahora bien, ahora que me estás comentando precisamente de esa necesidad de formarse, entiendo que hay un proceso de formación dentro de poco, un curso, ¿no? Sí, exacto. Este 15 de junio vamos a dar un taller sobre animación 3D, que lo va a dar mi compañero Critcher. Ok. Donde no tienen que tener absolutamente ningún conocimiento sobre animación 3D. Nuestro Pensum está elaborado para que puedas aprender desde cero, desde cómo entrar al programa, hasta cómo crear las animaciones 3D. Porque pasa muy usualmente que nosotros nos animamos a aprender algo nuevo. Sin embargo, cuando vemos la interfaz de ese programa, nos abruma, nos asusta. Sí, que es muchas veces lo que nos pasa, de hecho. En Filstopia nos encargamos de romper esa barrera. De que una vez el alumno se siente, pueda comprender el programa, pueda ver para qué sirve cada apartado del programa. Y de una vez arranque. Ok. ¿Es necesario que tengan computador, que lo lleven o ustedes preparan a las personas dentro de los mismos espacios de Filstopia? No es necesario que lleven computador. De hecho, nosotros tenemos una alianza con Espartaco Jarena eSport. Ok. Que se encuentra en Altamira, donde ellos nos ofrecen los computadores de alta gama para nosotros poder impartir estas clases de audiovisual. Porque no nada más damos animación 3D, también damos edición en general. Ah, bien. Nosotros lanzamos un primer curso que fue edición para redes sociales. Con completo éxito. Y bueno, a medida que nosotros vamos avanzando, vamos aumentando lo que es el nivel de capacidad de cada penso. Ok. Por ejemplo, el de Crichel ahorita es el básico. El básico, correcto. Y luego ahí... Que es el que va a arrancar dentro de poco. Dentro de poco, correcto. Nosotros en ese curso, bueno, vamos a estar hablando un poquito de lo que ha sido la... Bueno, lo que es la introducción al arte 3D. La idea realmente es que las personas se empapen un poquito más de lo que es este maravilloso mundo, que es la animación. Y que le pierdan el miedo. Porque muchas veces tenemos miedo a probar cosas nuevas, a intentar cosas nuevas. Y realmente yo considero que es muy importante que nosotros nos formemos en lo que nos llaman. Porque muchas personas quizás, bueno, quieren aprender a cómo animar, a cómo diseñar algo específicamente en 3D. Y no se animan porque piensan que es súper complicado. Súper complicado. Y quizás lo que hay es que justamente eso, buscar la forma de tener las herramientas. Muchachos, antes de finalizar, les quiero preguntar con respecto a su perspectiva con este auge que hay tan grande de inteligencia artificial y de cosas que nos ponen allí a la mano solamente con colocar un prompt y ya obtenemos resultados que son alucinantes y que son además cada vez mejores. ¿Por qué formarse dentro, digamos, de este mundo de animación 3D entendiendo que hay estas herramientas? Bueno, fíjate, yo desde lo personal considero que el uso de la inteligencia artificial debe ser visto como una herramienta, no tanto como un reemplazo para la humanidad que puede tener el arte. Recordemos siempre que los conceptos y todo lo que viene siendo de la idea siempre va a salir de nosotros los seres humanos. Entonces, en cuanto al tema de formarse, muchas de estas herramientas de inteligencia artificial nos pueden dar resultados que, a pesar de que son funcionales, no van a terminar siendo los necesarios para el medio audiovisual en el que nos desarrollamos directamente. Ok, les voy a preguntar con respecto a los programas que se utilizan para esas ediciones que ustedes dan dentro de los procesos de formación. ¿Son programas gratuitos que las personas pueden utilizar? ¿Hay algunos que de pronto tienen alguna alianza para que los mismos estudiantes después puedan desarrollar en sus casas todo lo que aprendieron? Bueno, fíjate, nosotros en el curso vamos a estar dictándolo junto a Cinema 4D, que es, por decir así, el programa que mejor se lleva con los principiantes. Pero nosotros también tenemos la posibilidad de involucrar otros programas, como es el caso de Blender, que es un programa completamente gratis. De hecho, hoy en día es el estándar en la industria, ya que, bueno, al ser gratis, pues todo el mundo tiene acceso a él y muchas personas han estado trabajando en mejorarlo día a día y, bueno, así de hacerle llegar a todo el mundo. Jesús, para volver al curso y para ir cerrando, ¿dónde se pueden contactar con ustedes? ¿Cómo es el proceso de formación? Y además, ¿cuánto tiempo dura? Que no comentamos, ¿dónde los pueden contactar para inscribirse, las personas interesadas? Nos pueden contactar a través de nuestro Instagram, arroba filstopiastudios, y por ahí pueden pedir toda la información con respecto a nuestro taller. El taller va a ser el 15 de junio en la sede de Espartacus Arena eSport, en el Centro Comercial Centro Plaza Altamira. Y, bueno, cualquier duda que tengan pueden contactarnos a través del Instagram. ¿El Instagram, lo repites? Arroba filstopiastudios. Ok. ¿Algún número telefónico, página web tienen? Sí, nuestra página web, filstopia.com, y el número telefónico sería 0412-631-9602. Ahí nos pueden contactar a través de WhatsApp. Perfecto. Estuvieron con nosotros Jesús Santaella, CEO y fundador de Filstopia, arroba filstopiastudios, es la cuenta, y Critcher, ¿no? Critcher. Critcher Jr., animador 3D y tutor también de Filstopia Studio. Gracias, muchachos, por compartir sus conocimientos con nosotros. Y, bueno, te dejo ahí rápidamente la invitación en la cámara para que invites, más bien a las personas que nos ven, a formarse y también a participar dentro de los procesos que ustedes llevan a cabo. Así es, chicos. O sea, no tengan miedo a escribirnos. Recuerden que siempre... ¡Gracias!